Las familias que van a ser adjudicatarias de las comunas que también están trabajando fuertemente y entendiendo que una de las patas más importantes que necesita nuestra provincia y no sé por qué no el país, es el acceso a la vivienda. Siempre va a ser en el futuro un talón de alquiler para los jóvenes que trabajan poder llegar a acceder a la vivienda. Creo que esta es una herramienta muy importante. La comuna en la administración, la provincia de Santa Fe a través de lo que es hábitat y vivienda y toda la conducción técnica y las familias que tengan acceso, trabajadores por supuesto con ganas de tener esta bella adjudicación de casas y que vamos a ir siguiendo trabajando y recibimos una adjudicación más y hay otra que está en curso y vamos a firmar creo en el futuro seguir intentando desde esta administración, desde esta comuna, un riguroso sistema de poder llevar adelante este tipo de trabajo que para mí en los 60 años que tengo es lo más importante que hay. Nosotros no teníamos el acceso a una vivienda, había que pensar en nuestras generaciones si algún abuelo, algún padre tenía la facilidad económica para poder comprar o darnos algo, un lugar y bueno, creo que hoy esto es importante. Tienen que estar orgullosos los administradores de vivienda de lo que están haciendo en la provincia de Santa Fe yo me siento muy identificado, realmente los considero unos amigos a nuestro senador de departamental que siempre nos acompaña en cada momento, en cada gestión y bueno, lo importante es que todos nos contagiemos de esto porque no creo que haya una obra pública y lo importante que es la entrega de una vivienda. Así que muchas gracias, les cedo a los demás la palabra a mí estas cosas me emocionan y me hacen muy bien. Un gusto estar nuevamente aquí en San Carlos Norte compartiendo, como vos decías, este hermoso momento. A los amigos y amigas presidentes y presidentas comunales, al intendente de San Jerónimo Norte y a ustedes familias que la verdad es el objetivo por el cual nosotros trabajamos. Cada uno de nuestro lugar tenemos ese objetivo y fundamentalmente para lograr que cada uno tenga su hogar y su vivienda. Un par de reflexiones. En este momento que estamos inaugurando una vivienda, para nosotros es un momento muy especial porque se transforma en un hogar, en un lugar que ustedes, a quien le toca gozar de la posibilidad de tener esta vivienda con mucho esfuerzo y sacrificio, va a cumplir sus sueños y sus objetivos. Y por eso trabajamos nosotros, para que eso se multiplique a lo largo y a lo ancho de nuestro departamento y de toda la provincia de Santa Fe. Hoy vamos a estar avanzando con 150 viviendas en distintas localidades de las 37 comunidades que tenemos. Y eso solo es posible con el esfuerzo y el compromiso de cada uno de quienes tienen esa posibilidad. De ustedes, acercándose a cada municipio y comuna, planteando la inquietud, su necesidad. Y a cada uno de ellos, los presidentes comunales, los intendentes, que los escuchan con sus equipos de trabajo, arquitectos y todos sus secretarios donde los tienen, para cumplir con todas las formalidades necesarias y dar respuesta. Hoy, ese objetivo se plasma aquí en Santa Fe Norte, con dos viviendas, con muchas más que seguramente vamos a poder avanzar en el tiempo de gestión de nuestro gobernador Omar Perotti y de nuestra ministra Silvina Frana. Y decirles que el objetivo poco a poco se va cumpliendo, ¿qué tiene que ver con esto? Hoy, como les decía, 150 viviendas en distintas etapas, algunas que se finalizan, otras que se ponen en marcha, otras que tienen que ver con la firma de hipoteca, con la firma del convenio, que por el trabajo y el esfuerzo de Edgardo, de Amado, nosotros podemos recorrer cada una de nuestras comunidades y decirles que estamos cumpliendo con el compromiso que habíamos asumido. Y a tomar la expresión de Leonel, que habló de la necesidad de la vivienda en cada una de las localidades. Y eso ha movilizado a nuestro gobernador. Y es por eso que lo ha definido como una de las cuestiones prioritarias de la gestión de Omar Perotti durante estos cuatro años. Y el compromiso firme de la ministra Silvina Frana de llevar adelante el máximo esfuerzo para que cada una de las localidades pueda empezar a resolver el problema del asfaltante de hábitos. El gobernador, además de considerarlo como una de las cuestiones prioritarias, lo estableció como una política de Estado. Y una política de Estado que trascienda la gestión. El año que viene, el gobernador va a entregar la banda gubernamental a otro. No hay reelección en la provincia de Santa Fe. Y ese próximo gobernador tiene que seguir con esta política. Y en esta política de Estado, nosotros estamos trabajando con programas que son propios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, donde hay varios programas. Pero también hay programas que son de la Nación. Y nosotros tratamos de compatibilizar y llevar a cada una de las localidades, a pedido del gobernador, de federalizar la distribución. Yo les puedo asegurar que debe haber muy pocas localidades donde hoy no se esté construyendo alguna vivienda. Y a la fecha, hoy tenemos 13.971 viviendas en ejecución.